Esta es la fiesta, fiesta de los locos Esta es la fiesta, fiesta de los locos Dejadme presidir la fiesta de los locos Nos vamos a reír con feos y con bobos Esta es la fiesta, fiesta de los locos Al más raro elegir de todos los que pasan Hará una exhibición en medio de la plaza De todo el populacho que logre realizar La mueca más astro se le coronará Rey de los locos Rey de los locos Se le coronará, se le coronará Rey de los locos La fiesta de los locos Esta es la fiesta, fiesta de los locos Esta es la fiesta, fiesta de los locos Pero quien es aquel que se esconde detrás El monstruo va a ser a quien se elegirá Rey de los locos Rey de los locos Se le elegirá, se le elegirá Rey de los locos Si es el campanero, un pobre jorobado Se llama Quasimodo El premio se ha ganado Qué pena de esmeralda Es bizcoa de más Aparte cojo y tuerto le coronarán Rey de los locos Rey de los locos Se le coronará, se le coronará A Quasimodo Se le coronará, se le coronará Rey de los locos Se le coronará, se le coronará A Quasimodo Rey de los locos